... ...todo preparado para los conciertos de Quevedo y Panorama. Continúan los actos del mes del mayor con una charla a cargo de la Guardia Civil. Mañana se celebra el Día de Puertas Abiertas de la Calzada del Barrio. La DGT prevé 144.000 desplazamientos por carretera en Córdoba por el Puente del Pilar. La DGT prevé 14.000 desplazamientos por carretera en Córdoba por carretera en Córdoba por carretera en Córdoba por carretera en Córdoba. La DGT contará con un plan especial de autoprotección, 22 vigilantes de seguridad, 34 controladores, 30 voluntarios de protección civil, 20 aparcacoches que facilitarán el acceso a los vehículos y personas a través de las 20 filas de entrada que se han establecido al recinto de conciertos. El operativo sanitario cuenta además con un hospital de campaña, dos médicos, cinco enfermeros, dos ambulancias y dos uvimóviles. En el recinto habrán instalados 60 baños portátiles en distintas ubicaciones y se contará con tres patrullas de la Guardia Civil y otras cuatro de la Policía Local. En cuanto al plan de tráfico se van a poner a disposición del público 10 espacios de aparcamiento que suponen en torno a las 4.000 plazas para vehículos con un parking específico para autobuses y otro dispositivo para evitar en lo posible retenciones los accesos a la localidad. Continúan los actos en torno al mes del mayor. Esta mañana era en el auditorio del recinto feriar en la caseta de la juventud. Una charla a cargo de miembro de la Guardia Civil con el título Protegiendo a nuestros mayores. La primera teniente de alcalde, concejala de mayores, Anastasia Calero, daba la bienvenida. Encantada de ver a tanta gente. En primer lugar, agradecer la participación en la actividad de hoy, en la formación que tenemos. Como ya sabéis y como he dicho en anteriores ocasiones, durante la semana pasada, el día 1 de octubre fue el Día Internacional de las Personas Mayores. Con lo cual, pues nosotros desde el Ayuntamiento de Pozo Blanco y desde la Concejalía de Mayores, pues se iniciaron una serie de actividades siempre pensando en cómo formar, en cómo fomentar ese tiempo de ocio y tiempo libre para vosotros, para nuestros mayores. Siempre que digo lo de las personas mayores, no solamente es que seáis mayores ya en edad, sino que sois mayores en vivencia, en experiencia y que al fin y al cabo nosotros os tenemos, como siempre digo, un poco más mimaitos de la cuenta porque os lo merecéis. Insisto en que gracias a vosotros, al trabajo, al esfuerzo, a la lucha continua de otros años que os han tocado vivir, y nos encontramos en el Pozo Blanco que vivimos y disfrutamos hoy, con lo cual os debemos, ahora cuando vienen este tipo de actividades, fomentarlas y orientarlas y que vosotros seáis una vez más los protagonistas de estas actividades. Durante este mes de octubre todavía nos queda, por supuesto, la formación que tenemos de hoy, pero nos quedan otras formaciones relacionadas con la salud, nos queda también algún día de baile que estamos intentando plantear, que hay muchos de vosotros que nos lo han pedido, y alguna actuación que nos gustaría llevar a cabo. Como siempre digo, en el Centro Activa podéis encontrar cualquier información sobre el programa que tenemos en el mes de octubre, y por supuesto también os podéis apuntar a las actividades que ya se han empezado también en el Centro Activa, en el centro que tenéis a vuestra disposición para poder hacer cualquier tipo de actividad. Gracias a todas las personas que, no solamente cuando hablo de la concejalía de mayores, no es el concejal, que yo hoy estoy aquí como concejala y me veis y me ponéis cara. Detrás de mí hay un grupo humano grandísimo, que no me canso de darle las gracias a esas personas que os llaman, que van a vuestras casas, que os visitan, que os llevan fichas, que preparan las actividades, y que insisto y digo muchas veces que todos trabajamos porque al final necesitamos trabajar y necesitamos un sueldo para vivir, pero hay personas, yo he tenido la suerte de encontrarme con personas que no solamente trabajan por el tema económico, sino que le dedican a su trabajo todo el esfuerzo, toda la pasión y le ponen todo el empeño posible para que actividades como las de hoy salgan adelante. No quiero alargarme más, sí quiero presentaros a los tres compañeros que tenemos hoy aquí. Tenemos a Francisco Gómez Vera, teniente de la Guardia Civil de Pozo Blanco, tenemos a Raúl Calvo Manzano, brigada comandante del puesto, y a Juan Antonio Molero Hernández, responsable de la ejecución del plan de mayores en Pozo Blanco. Ellos tres se van a formar parte de la formación que tienen preparada para hoy para vosotros. Creo que va a ser una formación muy dinámica, con lo cual podéis hacer preguntas, dudas. Ellos son los que velan por nuestra seguridad y seguro que de hoy solo podemos sacar buenos consejos y podremos también formarnos e informarnos de cómo actuar en determinadas situaciones. Así que muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias a vosotros, porque siempre que contamos con vosotros siempre estáis disponibles. Así que a disfrutar y que pasen un buen día. Muchas gracias. A continuación, Raúl Calvo Manzano, brigada comandante del puesto de Pozo Blanco, impartió una conferencia sobre los riesgos que los mayores tienen desde el punto de vista de la delincuencia en el día a día. ¿Qué les queremos transmitir hoy? Que no se trata de que estén asustados, no se trata de que hay que tener miedo, no, es bueno comprar por internet, es bueno, es bueno confiar en que alguien va a acercarse a ayudarnos sencillamente por ayudarnos, es bueno. Lo único que tenemos que estar es prevenidos, prevenidos. Y, por ejemplo, en el caso del maltrato a mayores que hemos hablado antes, en eso sí que les queremos pedir su colaboración. No solo porque lo puedan sufrir ustedes mismos en primera persona, sino por cualquier otra persona que puedan conocer, necesitamos su colaboración para evitar que se puedan dar este tipo de episodios. Por lo demás, recalcarle que se trata de estar seguro, que más concretamente Pozo Blanco es una localidad muy segura, no es segura, es muy segura, y una localidad que está controlada, policialmente bien controlada, no hay episodios alarmantes, ni muchísimo menos, y lo poco que hay se esclarece, pero, bueno, vamos a intentar mantener esa cota, para mantenerla a ustedes les necesitamos, por la experiencia que tienen y porque pueden tener acceso a terceras personas que pueden estar sufriendo este tipo de episodios. Por lo demás, saben que nos tienen el cuartel de la Guardia Civil de Pozo Blanco, está 24 horas abierto, está a su disposición, nosotros agradecemos que vengan a preguntarnos cualquier cosa antes de que sufran algún episodio de algún hecho delictivo, preferimos que vengan y que pregunten, luego cuando vienen a denunciar les decimos, pero bueno, ¿cómo nos ha venido a preguntar? No, pues no molesta, pues ya, ahora hay que investigar, se trata de que no ocurra el hecho, entonces sepan que el cuartel lo tienen abierto 24 horas sin ningún problema, sino por teléfono, y nos tienen a su disposición. A continuación, desayuno saludable. Víspera del Día del Pilar, estamos en el barrio, justo en la puerta de la Asociación de Vecinos La Calza del Barrio. El Día del Pilar, Día de la Hispanidad, las patronas de España, pero también es el Día de Convivencia de la Asociación de Vecinos, una de las asociaciones más activas de nuestra localidad. Vamos a ver qué están preparando las vecinas. La Asociación de Vecinos La Calza del Barrio. Mañana, Día del Pilar, no se lo olviden, como es tradicional la Asociación de Vecinos La Calza del Barrio, que siempre hay alguien que se pasa de fin y dice La Calzada del Barrio, La Calza del Barrio, de toda la vida celebra su día de convivencia, como decían los antiguos, de buena mañana. Estamos con la presidenta, bueno, la presidenta posiblemente la vean, hay un montón de gente más, ultimando los trabajos, Katy Aguado, y bueno, ya ultimando para mañana, mañana a partir de las 10, esto va a ser un sin vivir de gente. Exacto, mañana a partir de las 10, se pueden venir todos los chicos, todos los niños del barrio y de fuera del barrio, a participar en los juegos, que son juegos tradicionales, porque nosotros, nuestra asociación, ese es el lema, de que sean juegos tradicionales, de toda la vida, no las maquinitas. Bueno, ese es uno de los lemas, otro que el barrio es de todos. El barrio es de todos, no solo de los que estamos incluidos dentro de estas calles, sino de todo el pueblo que quiera venir. Bueno, una de las cosas que tenemos que aclarar es que dice, los niños y las niñas, es mentira, porque luego incluso la gente grande y hasta muy mayor, también participa. Sí, la gente mayor, hombre, el juego de la silla, los paquetes, aquí, ya te digo que todo lo antiguo, y nos peleamos por haber quien es la primera, y el baile de la escoba, y todo lo que buscábamos, y en nuestra niñez, en nuestra niñez, que son muy bonitos recordarlos, y los niños se quedan mirando, como diciendo, mira lo que juegan, pero eso es muy bonito. Claro, lo bueno que tenía es que como nos tirábamos todos los días, y gran parte de la noche en la calle, corriendo para arriba y para abajo, éramos tobrinas, o sea, esto es un invento moderno, antes no había niños y niñas gordos, y es rigurosamente cierto, aparte de la comida que fuera. Bueno, aparte de los juegos tradicionales, ¿qué más cosas va a haber? Porque, bueno, mucha gente conoce lo que se hace por la mañana, pero luego el caso es que aquí el día de convivencia se echa larga. Sí, los juegos empiezan a las 10, a partir de las 10, cuando ya tengamos a todos los niños que hayan venido a participar, y luego a continuación, pues la parcería, que es imprescindible, echar el posto blanco a la parcería, pues eso no lo podemos dejar. Y luego, entre medias, va a haber baile de salón, porque aquí se imparten los bailes de salón, y la profesora lo va a bailar con las parejas que tiene enseñando. También quieren bailar las chiquitas, las sevillanas, porque tenemos aproximadamente unos 60 niños aprendiendo sevillanas en la asociación. Pues entonces, luego hemos contratado, fíjate tú, con contratación, ¿qué caché? A los amigos de la ronda y el bolero, porque es que somos fans de ellos, además de que en nuestra asociación hay componentes, y hay que darle auge a eso. Y a nosotros eso nos encanta, nos encanta, y este año hemos pensado que vengan ellos, que se lo merecen, que cantan muy bonito, y queremos que vengan. Así es que mañana, venid todos los que queráis acompañarnos, que está invitado todo el pueblo. Y luego otra cosa, que en Pozo Blanco, que aparte de la parcería, que es una institución, hay un montón de actividades que se hacen a lo largo de todo el año, como esas clases de baile de salón, como esas clases de señal, pero una de las más importantes, de las que nosotros destacaríamos, es precisamente lo que tenemos aquí atrás, son las exposiciones que se hacen de fotografía, de cosas antiguas o de cosas viejas, como lo quieran llamar ustedes. Lo cierto es que en ese sentido, el trabajo que ha hecho la asociación, es espectacular, recuperando un montón de esas tradiciones antiguas. Sí, eso lo llevamos nosotros muy en la mente, de que nuestro lema, como ya he dicho anteriormente, es recuperar las costumbres, que no se pierdan, que vean las personas que aquello también existió, que no existen solo los móviles. Entonces, esto es todo, de lo que en estos 20 años que estamos celebrando, del aniversario de la asociación, es parte de lo que hemos hecho. Hemos recopilado mucho, a lo mejor nos hemos quedado un poco cortos, porque es que no sabíamos qué íbamos a poner de tanto tener, porque hemos tenido la precaución de ir guardando, para que el día que dijésemos de sacarlo, estuviera para verlo. Una exposición que, como vemos por los carteles, siempre se hace más o menos en el tránsito, de noviembre a diciembre, y que entiendo que este año ya estaréis trajinando con alguna cosa para tenerla también, o este año no lo vamos a aceptar. Pues, me abstengo todavía, porque yo sí lo tengo en mente, pero la gente estamos un poco, y lo voy a decir con dolor de corazón, de que la gente no se vuelca al tema. Pues, eso es muy complicado montar una exposición, y no hay la suficiente gente o personas para que vengan a ver lo que hemos expuesto, porque, y después de darte una de esas así, yo creo que el pueblo se debía de borcar un poquito más, porque eso es muy complicado, que yo tengo ya en mente lo que se podría hacer este año, pero... Bueno, pues, ya saben, tirón de orejas, si se hace la exposición, vamos a pasar listas, vamos a pasar listas, no vamos a decir que vamos a tomar represalias, pero vamos a mirar muy malamente a quien no venga, y en cualquier caso, bueno, mañana, Día del Pilar, a partir de las 10, todo el mundo aquí. Mañana, exactamente, mañana a partir de las 10, que veáis jugar a los niños los juegos antiguos que hemos preparado, y a continuación, pues, como ya he dicho, la parcería y el grupo, que es muy bueno, y el baile, que el baile se puede ver, el baile de salón, es una cosa que podéis venir a verla, que merece la pena, y las sevillanas, que las chiquitas también hacen su papel. Pues, muchísimas gracias, Cati, muchísimas gracias, Moza, no solo por la entrevista, sino también por el trabajo que hacéis. Muchísimas gracias. La Dirección General de Tráfico ha informado de la puesta en marcha de una serie de medidas de regulación, ordenación y vigilancia de tráfico, denominadas Operación Especial El Pilar 2023, para dar cobertura al gran número de desplazamientos que se van a producir en estos días, para ello, cuentan con la máxima disponibilidad de sus medios humanos, agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, personal funcionario de los centros de gestión de tráfico, patrullas de helicópteros y personal encargado del mantenimiento de equipos y de la instalación de medidas en carretera, con vista a facilitar la movilidad y fluidez en las carreteras en que se prevén desplazamientos importantes de vehículos, velando por su seguridad vial. En el caso de Córdoba, la DGT estima que serán unos 144.000 los desplazamientos que se registran en las carreteras de la provincia desde hoy miércoles, 11 de octubre, hasta el domingo 15. Desde los centros de gestión de tráfico con sede en Málaga y Sevilla en servicio durante 24 horas del día, se dará un especial servicio antes, durante y después de cada operación especial, con un total de más de 60 funcionarios y personal técnico especializado que atienden las labores de supervisión, regulación e información. Se dispone de dos sedes de medios aéreos, helicópteros y drones que cubren los principales itinerarios usados por los vehículos por toda Andalucía y que se centrarán en aquellos puntos donde previsiblemente puedan producirse incidencias. En vuelos se informa del estado de la circulación a los centros de gestión del tráfico y a la agrupación de tráfico de la Guardia Civil, que realizará los servicios habituales de ayuda, asistencia y vigilancia en toda la red interurban de carreteras en la comunidad autónoma, prestando especial atención a aquellas que previsible soporten mayor número de desplazamientos. Ha sido todo por nuestra parte. Volvemos el viernes con más información de Pozo Blanco. Feliz Día del Pilar, feliz puente a aquellos que tengan ocasión de cogerse en estos días para descansar o para no descansar, sino para hacer alguna actividad que le apetezca. En cualquier caso, ya sea el viernes o el sábado, nos vemos a la vuelta, que sean felices. Pozo Blanco, 11 de octubre de 2023. Les dejamos con las imágenes de la jornada. No, 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 no. Lo más importante,